Hola, soy Giovanna Lazo, les voy a hablar sobre los sistemas participativos de garantía conocidos como SPG, que son procesos organizativos en torno a un espacio de comercialización que buscan por un lado permitir el acceso de productores y productoras a una certificación para abrirse mercados y valorar más su producto y por otro lado generar relaciones de confianza entre productores y consumidores. Los SPGs tienen algunos atributos fundamentales. Primero, son procesos atados a las condiciones socio-organizativas de cada territorio, es decir, no hay recetas universales. Son procesos participativos a lo largo de sus distintas fases de diseño e implementación. son procesos de construcción de relaciones de confianza entre los actores locales y entre consumidores y productores y son un continuo proceso de aprendizaje para las organizaciones de productores. Considero que una estructura básica de implementación de un SPG, primero es el proceso organizativo de los productores en torno al espacio de comercialización directa, que puede ser una feria, un proceso de formación de promotores locales que puede estar acompañado o facilitado por una ONG local o una universidad local. Se encuentra también la constitución de un espacio de veeduría para acompañar el proceso que puede estar integrado por representantes de la organización local, de una ONG local, de la universidad local, del gobierno local. También está este proceso participativo de diseño tanto de la ficha de evaluación y de seguimiento que tiene como fin identificar en qué fase de transición agroecológica se encuentra la finca y también diseñar junto con el productor o productora un plan de transición. Luego está ya el monitoreo para ver cómo está este proceso de transición en el cual tiene un rol fundamental en la participación de consumidores y consumidoras en este proceso de construcción de relaciones de confianza. Es así que los principales beneficios e impactos de los SPGs por un lado es la construcción de tejido territorial, el acercamiento entre productores y consumidoras, el hacer que los procesos sean más sostenibles en torno al espacio de comercialización y de esta manera generar mayores ingresos, una mayor valoración y de manera más sostenida de la producción de productores y productoras en un territorio determinado. Espero haber generado muchas inquietudes. Gracias. 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 Gracias.